Los seres queridos de quienes por diversas causas pierden la vida, tienen que esperar días para poder comprar uno. Y los carpinteros están haciendo malabares para encontrar la materia prima. Sobrepasados por la necesidad, hacen un llamado para que las autoridades los ayuden. Tenemos que solucionar ese problema de abasto. Y tiene que ser pronto porque en poco tiempo los inventarios, en nuestro caso, no da para muchas semanas. Gracias a Dios, ya estamos terminando este trámite tan doloroso. No había sentidos, no había tabú, no había nada. El recuento oficial de defunciones indica que esta semana la letalidad por el coronavirus se incrementó un 2%. La cifra más alta confirman las autoridades desde que inició la crisis sanitaria.